hola amigos bienvenidos a mar y mis creaciones como están yo les bendiga miren amigos aquí les muestro como pinto mis latas para macetas o para poner portalápices o cualquier cosa que podemos usarlas reciclando estas latas de chile de fruta de cualquier lata de estas incluso de pozole donde viene el tomate o el maíz posolero tan simple le quitamos el papel si queremos si no muchos lo usan así yo miren esta lata la voy a usar solo pintando con pintura blanca el color que nos guste yo a la mayoría las pinté aquí de blanco las latas y pues usando cualquier pintura podemos usar pintura este especial de aceite yo como ya no tenía mucho la lata lo vací en este frasco llevando todos reciclando amigos este era un pomo de donde venían a la motela pero me sirve para guardar mi pintura tapa bien y pues eso es lo importante verdad y miren esta también la usé para unas florecitas de cactus que te les enseñe aquí venía una comida tal vez tenga ajojolí venía aquí y aquí aguardé mi pintura igual este es de aceite podemos usar de interior o exterior cuando este este como este de acrílico también podemos usar de esta botellita el color que nos guste solamente cuando es de agua podemos para que no se maltraten nuestras macetas podemos usar el sellador que yo uso no me acuerdo el nombre nomás que ya no tengo mucho por eso lo vacié en este otro frasco reciclando también tapa bien entonces por eso lo tengo aquí en este frasco ya cuando compre un galón les voy a mostrar que que selladores porque una amiga ya me preguntó que que sellador uso pues miren tan fácil como les digo esta lata miren lo único que vamos a hacer es pintarla de blanco verdad así vamos pintando toda la lata hasta terminar y esta es la pintura que yo compuse para este los frascos que ya subí ese vídeo de los frascos también reciclando todo clase de frascos miren así esta es una pintura especial esta no necesita sellador porque ya trae este ah ya trae el pegamento y es para exterior pero si uno quiere ponerle el sellador el frasco se ve más bonito por el lata está bien así entonces miren yo acá es todo lo que hago pintar toda la lata le doy tres pasadas tres manos de pintura ya la dejo secar cada cada pintada pues la dejo que se seque y ya le vuelvo a poner otra pasada de pintura y miren esta preciosidad que ya hice esta es una lata de chiles chipotles miren yo no soy experta dibujando pero miren yo me las invento según son unos cactus unos órganos no sé pero se ve bonita y esta otra miren igual es lata de chiles no sé qué es una piñita no sé pero me gustó como me quedo para poner las plantas y pues esta miren esta preciosura esta venía maíz posolero igual la pinte de blanca le puse su aseguró la maceta dibujada unos nopales con florecita y me gustó como me quedo yo no sé pintar yo le hago al cuento pero pues me gustó como quedo tan simple podemos usar latas reciclando miren este otro nopal según yo según yo mis pintadas que aunque a veces dice mi esposa no es que te quedo así yo pues no sé pintar pero le hago al cuento miren este otro nopal tan bonita se mira ya en otro vídeo voy a subir como estoy plantando aquí mis plantas aquí ahorita les estoy mostrando como como es que yo reciclo estas latas pintándolas y dibujándoles cualquier cosita voy a después voy a hacer unas pero con suculentas y miren esta como esta ya ya tiene su plantita esta es la primera que que pinté que me da risa porque no sé ni qué forma tiene según son cactus igual pero lo hice muy grande y pues llegó hasta arriba la flor pero me gustó y pues aquí en la orilla dice mi hija y se ve bonito le digo pues sí es que le corté mal a la lata entonces podía cortarme y dije no pues para que no me corte y ya le puse silicona silicona le puse y ya y miren ahora con facilidad al agar no me corto ya le puse su plantita esta y pues aquí tengo otra esta miren esta mía tiene plantas que son una de las primeras que hice miren esta tiene un este abajo tanto porque se vea la planta no sé que es como se llama esta planta tipo de sábila creo no se vio bien pero miren y también está la dibujé igual la pinte de blanco y la dibujé no sé qué planta es pero yo le pinte eso según yo y me gustó como quedó ya está plantadita aquí nomás le falta poner sus piedritas pues miren aquí también está está la hice como un tarta pesta la pinté el mismo proceso de los frascos que hice el mismo proceso pintarla y use la servilleta de copacha y me encantó como quedó la lata miren lo puse de los dos lados y esto lo quiero usar no sé si para plantas o para portalápices o así poner así mis materiales o puede ser con para plantas porque estaba incluso no le hice este orificios en cambio las demás no le enseñe con las tijeras o cualquier cosa se le hace el orificio bien sencillo miren a todas las hice orificio miren para que para que este drene bien el agua cuando regamos nuestras plantas verdad y como les digo así va uno este reciclando y no contaminar este nuestro planeta verdad y podemos usar aquí estas latas aquí este para nuestras plantas y adornando nuestro jardín excelente verdad amigos bueno espero que les haya gustado como hago o como pinto mis latas y así pinta marime que yo como les digo yo no sé pintar mi esposo mis hijos todos saben pintar mis nietos igual saben pintar y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo y el en un like y si me ayudan a ver los comerciales porque pues yo la verdad este estoy en esta plataforma de youtube es para apoyar algunos abuelitos o niños que necesitan algo para comprar despensa y eso es lo que me gusta y que necesitan esto es lo que me gusta y yo estoy en esta plataforma de youtube es para apoyar a algunos abuelitos o niños que necesitan algo para comprar despensa y eso es lo que me gusta mucho más y que me gusta mucho más hacemos desde cuando, claro que no subimos todos los videos porque no verdad pero vamos a empezar si Dios quiere ya tenemos bastante ropa en México se mandó y no se ha repartido todo entonces a ver si subiremos un video para eso, entonces yo lo que voy a hacer es anunciar mis trabajos manualidades así por si alguien gusta comprármelos para que así yo saque dinero para las ayudas bueno amigos Dios les bendiga cuídense mucho hasta la próxima, adiós